Bueno y los propios familiares de las víctimas señalan como responsables a grupos paramilitares orteguistas. Todos ellos los condeno, porque ellos fueron, ya son los antiguos periódicos, ya son los asesinos, adornados por Chávez Murillo y Daniel Ortega. ¿Los mandó a matar? Sí, él los mandó a matar con los esguaces de aquí de Chinandego.